me alegra que estés aquí bienvenido a linkedin pro activo un espacio en el que te contaré estrategias tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por linkedin asesoramiento de meta ads he conocido que muchos agentes directamente de meta ads llaman para ofrecerte los servicios de apoyo como pueden asesorarte en montar campañas publicitarias dentro de la plataforma de ellos que es meta o facebook business y al inicio pues también cuesta que llama la atención a les cuento porque esto nos pasó a nosotros nos llamaron por teléfono nos llamaron y mandaron un correo pero siempre al inicio pues te genera un poco esta duda será que el propio en la propia gente de meta te está contactando para darte una ayuda o es alguien que te quiere timar no entonces bueno una vez de que ellos se comprueban incluso en el correo que te mandan te dicen mira puedes verificar que la persona que te está contactando es de nuestra empresa y te mandan un enlace a una página web donde esta información y cómo puedes tú validar si el tipo de correo no entonces ahí te ponen que el correo debería ser con tal dominio facebook business o meta ni sé cuánto bueno ahí tienen como tres o cuatro tipos de dominios y toda la información adicional para que tú puedas verificar que estos profesionales que te están llamando pues no son nadie que te quiere sacar información sino más bien están al servicio de poderte asesorar y ayudar con las necesidades que tengas no y bueno realmente he de decir que estaba muy emocionada al inicio de tener estas charlas pero conforme tuvimos un par de reuniones te ofrecen incluso la posibilidad de estar contigo ya sea virtualmente a través de una reunión o a través de enviarles correos para que ellos te den retroalimentación al ritmo que tú desees esto por un promedio de unos 90 días entonces al inicio yo estaba realmente muy muy motivada a decir bueno vamos a pedir apoyo sobre esto pero conforme pasaron dos o tres lecciones me di cuenta que entregábamos información pero la retroalimentación era un a ver no decir escueta pero era como muy por encima normalmente si ya montas campañas publicitarias más especializadas donde necesitas más detalle de de pronto como porque está configurada si la campaña si está bien configurada la campaña si está bien segmentada tu audiencia porque no tuvo buen impacto buen retorno esa campaña esa información no la conseguí en esas tres o cuatro reuniones entonces yo en lo particular y luego pues nosotros nos hemos formado en tema de de creación de campañas publicitarias en la escuela de convierte más con bilba núñez y su esposo que es este jose que es muy muy bueno es una persona que conoce mucho él también ya comentaba sobre estas capacitaciones de de meta que realmente no son tan potentes que no te dan la precisión técnica que incluso a ratos necesitas para orientarte y definirte si es que quieres o no quieres entonces incluso quería compartirles esta anécdota porque una en estos de estos talleres con josé él mencionaba que incluso ellos normalmente el 20 por ciento de su presupuesto son ecommerce y que realmente todos los las pautas las guías que dan están enfocadas a ese nicho y resulta que no todos los negocios somos ecommerce y entonces por eso por ende no todas las pautas o las guías que te pueden dar están alineadas a tu situación actual a tu nicho a tu enfoque no entonces y claro al final mira este si tú te dejas asesorar por la empresa que está buscando captar tus recursos pues obviamente no siempre va a ser 100% que decir para imparcial no porque te va a decir bueno invierte invierte de tal forma pero no siempre se va a apelar a que te dé las buenas prácticas para que tú consigas rentabilizar más tu pautaje no tu inversión en pautas publicitarias así que esta anécdota les quería compartir porque me parece interesante que cada negocio si tiene la posibilidad de invertir que si lo debemos hacer busquemos que ese que esa inversión sea la lo más potente posible a veces cuesta no no necesita tener un músculo financiero y al menos estamos hablando de negocios digitales darte a conocer a través de pautas publicitarias que es muy bueno así que espero que les sirva esta información gracias por estar aquí no te olvides suscribirte seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web